La herida de amor Que te quiero tanto, mi corazón se está desangrando Quisiera saber, saber la verdad Si hay otro amor en tu corazón Si cuando en la cama, haciendo el amor con grande emoción Le dices te quiero Te lo pido, te lo pido, te lo pido Te lo pido por favor Que me saques de esta duda Que me quiere liquidar Te lo pido, te lo pido, te lo pido Te lo pido por favor Que me digas la verdad Y nada más Quisiera saber, saber la verdad Si hay otro amor en tu corazón Si cuando en la cama, haciendo el amor con grande emoción Me dices te quiero Te lo pido, te lo pido, te lo pido Te lo pido por favor Que me saques de esta duda Que me quiere liquidar Te lo pido, te lo pido, te lo pido Te lo pido, te lo pido por favor Que me digas la verdad Y nada más Te lo pido, te lo pido, te lo pido Gracias por ver el video.